Y agradezco al Intendente porque nos convocó en el momento a una reunión a todos los concejales para que podamos ir resolviendo en todos los aspectos en los que nos puede dejar, nos dejó este temporal. Si bien todavía no se pudo solucionar y llegar a todos los sectores, pero se está trabajando de manera intensa. Sin ir más lejos, esta mañana tuvo una reunión el Intendente, con lo cual justo coincidió con la sesión, pero es muy importante porque es un problema que viene ya de hace unos años y lo transmitimos y lo hablamos con el Intendente, y el Intendente fue hoy y la verdad le agradezco mucho que en el barrio CGT, ahí tenemos una, ahí nosotros hicimos cloaca, agua, CGT y Juan Domingo Perón, que están al asfalto, y en esa obra, en ese momento, que fue hace dos años quizás, no se contempló, se puso un desagüe, lo cual generó que las casas de una cuadra se llenen de agua cada vez que lo había. Concejal, el tema Valle Chico, ¿cómo está la situación y qué se implementa en este sector? Bueno, Valle Chico es un barrio grande, tenemos muchas familias, los reclamos son muy específicos, con mejorar las calles, todo lo que implica esa situación, se puso ya la comisaría, seguramente se va a avanzar con el sistema de salud, todo lo que hace falta de manera urgente en lo que es Valle Chico. Vuelvo a resaltar la decisión, porque esa es una decisión que tomó el Intendente, y yo creo que realmente va a ser la primera vez que se va a descentralizar el municipio, porque cuando hablamos de descentralizar, se habló muchas veces de descentralizar, y yo creo que con la decisión que tomó el Intendente ahora, de crear una delegación que pueda dar respuesta a Valle Chico y algunos barrios alrededores, como Nueva Catamarca, por ejemplo, es muy acertada y es una decisión en donde el Intendente manda un mensaje muy claro que nosotros estamos comprometidos con lo que implica mejorar la situación de Valle Chico y los barrios alrededores. Una delegación no es simplemente hacer una delegación, una delegación implica que tenga un sistema de alumbrado público propio, que tenga un sistema de recolección de residuos propio, que tenga personal propio para la limpieza, para el desmalezado, y que tenga todos los servicios que tiene la municipalidad descentralizado en Valle Chico. O sea, que el vecino de Valle Chico no sea necesario venir a renta, ni siquiera eso, y lo más importante, que podamos contar con maquinaria específica para ese barrio, que por ahí nos resulta un poco difícil. Yo siempre hablo de una situación muy particular, porque yo lo viví como funcionario en su momento, de que por ahí estamos con un trabajo en el norte, y tenemos un problema en el sur, y nos lleva tiempo, y la decisión, por eso le digo que es muy importante que el Intendente contemple una delegación con toda la estructura de maquinaria, las obras públicas que sean necesarias para el sector, se canalizarán por esa delegación, va a haber un responsable de esa delegación, en donde va a tener toda esta estructura que yo les acabo de mencionar, para que podamos dar una solución de manera inmediata, ¿me entienden? Y de ese modo poner un seguimiento y poder solucionar los problemas que tenga Valle Chico y algunos sectores alrededor. ¡Suscríbete al canal!